King Records Hay niveles de niveles At your magic So Que pista pa Pongale reggaeton a la baby Que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me despegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Yo ya vuelvo en este bebé Esta es más chimba que la primera vez Creciste en ella y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Capital Music Dímelo ahora Tú eres del barrio Enquioquia Esto es pa' ti Gracias por ver el video